hola bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les enseñaré a hacer un jugo de apio y pepino que me está ayudando muchísimo para lo que es la pérdida de peso y bueno en este momento solamente vamos a utilizar lo que es un pepino y tenemos utilizar lo que son los tallos de apio solamente estos dos ingredientes que me están funcionando excelente en verdad para lo que es la pérdida de peso aquí ya tengo lo que es el pepino y también ya tengo lo que es preparado los tallos de apio de esta manera solamente vamos a utilizar lo que es la mitad de pepino que ya lo tengo pelado y preparado y bueno vamos a utilizar solamente 5 tallos de apio solamente 5 es lo que vamos a utilizar para la medida de un vaso que es la que nos vamos a tomar aquí yo los tengo cortados lo que son los tallos de apio y vamos a utilizar la mitad de vaso de agua solamente de esta manera y bueno la vamos a agregar a la licuadora lo vamos a licuar y yo ya lo tengo aquí licuado y lo vamos a colar casi todos los jugos que hago con apio yo los cuelo de esta forma y la verdad a mí me gusta mucho es algo que sí me gusta tomarlo de esta manera anteriormente yo ya había hecho el jugo de apio con pepino y perejil que también bien funcionó excelente ahorita solamente lo estoy probando por dos semanas este jugo solamente con estos dos ingredientes que son excelentes para la pérdida de peso yo siempre lo estoy utilizando el pepino en todos mis jugos verdes y es algo que me está ayudando a bajar de peso y no tengo rebote ninguno el pepino pues lo quise en este caso utilizar ya que es excelente lo utilizado en varios varios vídeos en varios jugos que he hecho este evita la retención de líquidos ayuda a la pérdida de peso ayuda a prevenir el extrañimiento y tiene y tiene mucha agua de hecho el pepino es excelente también para la piel y bueno el apio como les mencionaba es algo que siempre utilizo para mis jugos que es lo que me está funcionando en este caso el apio como ya les mencionaba tiene alto contenido de fibra potasio es antiinflamatorio regula y mejora la presión arterial y lo mejor es que promueve la digestión y la pérdida de peso que es lo que yo estoy buscando es bajar de peso sin rebote y pues me están ayudando muchísimo estos jugos verdes y este jugo es el que les quería mostrar que es el que estoy tomando ya te ya llevo dos semanas y la piel la siento diferente más hidratada y el abdomen lo siento mucho más desinflamado en verdad es excelente y bueno este jugo lo vamos a tomar en ayunas todas las mañanas y bueno espero que a ustedes les ayude y les funcione como a mí me está funcionando en verdad no tiene mal sabor es excelente también para la salud y lo mejor para la pérdida de peso y bueno no olviden darle me gusta y suscribirse nos vemos en el próximo vídeo bye